Bromas las justas. La Comisión Europea vuelve a repetir que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión. Y lo dice ni más ni menos que la vicepresidenta y comisaria de Justicia Vivian Redin. Además confirma que España tendría la última palabra para decidir si se le acepta como socio. ¿Y cuál es la solución que propone Ciu? Hay que ser consciente de que unos y otros deben sentarse en la mesa y dialogar. En esta tesitura hay quien insiste en que Artur Mas está mintiendo a los catalanes. Es muy clarificadora para el conjunto de los ciudadanos catalanes a los que desde el nacionalismo catalán se les está engañando. Y empresarios que dicen ¡ojo! Que siguin capaços d'establir un marc de convivència relativa estable y aceptat por tothom. I això és lo que els demanem. Sorprende que sabiendo que el futuro será incierto el PSC defienda el referéndum de autodeterminación. Al menos su líder ha admitido hoy que su formación está algo perdida en un panorama político tan radical. Sé que entre dos posiciones tan extremas como las de vulgares matones amenazándose unos a otros, yo puedo parecer un ingenuo que de querer parar a los dos peleones va a llevarse golpes de los dos lados. Pera Navarro ha pronunciado una conferencia presentada por Rubalcaba. Como creo que el patio está suficientemente caliente, me voy a limitar a presentar a mi compañero. Ninguno ha querido ocultar sus diferencias en torno al referéndum, pero Pera Navarro cree que se superarán. Vamos a hablar mucho con los compañeros del PSOE y seguro que podemos ponernos de acuerdo. Según el líder de los socialistas catalanes, ambas formaciones pueden llegar a abrazar las mismas causas. Solo hay una diferencia insalvable, un partido entre el Barça y el Madrid.